El pasado 30 de noviembre, el ministro José Ramón Costillo Díaz dejó de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. El puesto vacante es sumamente importante para la justicia en México. Días antes de su despedida, organizaciones de la sociedad civil dirigimos una carta al presidente de la República. En ella pedimos que el proceso de designación sea conforme a estándares internacionales. Es decir, que sea público, transparente y con participación ciudadana efectiva. Que valoren los méritos y las capacidades de las personas que aspiran a ocupar el cargo. Que las ternas propuestas estén exclusivamente conformadas con mujeres que cumplan el perfil. No recibimos respuesta de la presidencia en turno. Por ello, y porque tenemos derecho a una respuesta, presentamos un amparo ante el silencio administrativo. Queremos un poder judicial independiente que garantice la lucha contra la impunidad. Queremos un proceso de designación que integre a mujeres capaces. Queremos un proceso de designación bajo convocatoria abierta con participación ciudadana real que garantice la imparcialidad en el máximo tribunal. Queremos una corte justa, una corte sin cuotas ni cuates. Queremos y necesitamos confiar en la justicia.